bien jóvenes hoy tenemos una máquina fresadora universal la tenemos con el eje vertical ahorita y vamos a vamos a hacerle cambio vamos a hacer el cambio del eje y también pues vamos a hacerle una limpieza ya que la última vez que la usaron pues no aunque ligeramente se ve limpia pero sin embargo le vamos a vamos a limpiar la un poco este eso estos son los controles de la máquina aquí tenemos un paro de emergencia esto de acá es para la mesa para bajar toda la plataforma en la mesa y para subirla para encender y apagar encender y apagar también en este caso esto de acá es el refrigerante y esto es de aquí para la fresa encender y apagar la fresa pero que cuando está en el eje horizontal para arriba esto de acá encendemos un segundo motor y este segundo motor sirve para los automáticos de dentro y hacia afuera y hacia el lado y eso de ahí no es para acercar el cable entonces si quisiera encender con este lado y aquí aumentamos la velocidad este es para el otro sentido ahí ves correcto recordá que ahí tenés el cuadrito este es para acá para este lado ahora este es para el otro lado y lo digo que aquí aumentamos la velocidad ahora hacia adentro y hacia adentro y hacia afuera hacia adentro y hacia afuera hacia adentro y siempre con este aumentamos la velocidad hacia adentro y hacia adentro y hacia afuera así de que salga ya ya Vamos a bajarlo un poquito más. Vamos a limpiar esta máquina. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el eléctrico. Vamos a limpiar esta máquina. Vamos a acercar la cámara. Miren cómo está. Bien, ahora para girar la plataforma vamos a conocer la máquina más que todo. Acerca la cámara. Bien, como podemos observar esta plataforma está graduada para que pueda girar, de hecho así está instalada, para que pueda girar los 360 grados. En la parte inferior podemos observar que por este lado tiene dos pernos. Pero el lado del otro lado tiene otros dos ESA. En general tiene cuatro tornillos que sujetan toda la plataforma. Podemos observar que tenemos otros dos tornillos que nos ayudarán con el deslizamiento de esta parte de la máquina. Este tornillo de acá es un pasador, como un pin, un seguro, como verificando o asegurando que esté ahí en cero grado. Este de acá es para hacer mover todita la plataforma. Que de hecho, en la parte inferior, aquí en la parte inferior vemos que la máquina en la guía viene provista de unas ranuras, que en este caso se le conoce como cremallera, para que nos ayude a movilizar o a mover toda la plataforma. La idea es extraerlo. Lo vas a extraer tocando el tornillo, ¿verdad? Como vos no lo habías. Ya viste, sentiste esa parte, ahora lo pum, se resaltó. ¿Viste quién es eso? Muy bien, muy bien. Ahora hay que aflojar estos cuatro tornillos con las llaves. Estás en una sola posición ahí, que ellos salgan ahí. Ahí sale, afloja de aquí. Para acá soca, entonces para acá vamos a aflojar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 ¡Para! 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 ¡Ponele pauta y te vas al otro lado! ¡Vamos a ponerlo en cero grados! ¡Dale! ¡No! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¿Mirás ahí vos? ¿Verdad que no? Podrías ver la forma en cómo quedaste. ¡Miren! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Un poquito más! ¡Ya está! ¡Ok! Ahora... el... el... ya no va a este lado. Este va a este lado. No podemos tocar sin antes. Vamos a extraerlo. ¿Entienden cómo funciona este mecanismo? Vamos a ponerlo aquí. Tenemos que moverlo hasta que caiga. ¡Dale, Charlo! ¡Ayúdenme a mover toda la plataforma! ¡Ahora! 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 ¡No, la una una! Ustedes agarran los APRA, ya están ahí jugando. Te ayudo, en serio. Suelta. Si no me gustaba, no había hecho uno a la noche. Voy por vulgar. Tiene que venir con melón. Ahora, vamos a hacer... Ahora vamos a hacer esto para adelante. Quiero venir. Cuatro. Al otro lado. No, no al otro lado. Tiramos despacio. Voy a trabajar en Acción 10, yo no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo va a caminar? ¿Qué le dije que estábamos estudiando allá? ¿Para mover algo o para quitar? Yo le hice. No, se mueva así. No, pero ahorita creo que yo se lo hice. Si nosotros no aflojamos estos dos perros, ¿cómo se va a mover? Sí. Si no te había dado cuenta en el dinero lo habíamos dicho. Profesor, ahí viene el director. Sí, sí. Te voy a estar. Ahora van las lentes. Te voy a estar. Le paso, que no te golpeás. ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¿Qué sabe lo que más pasa? ¡Mira la otra! ¡No se miren! ¡No se miren! ¿Quién quita el duelo de ahí? ¿Qué invito yo? ¿Vale? ¿Vale? ¡Mierda! ¡Vale! ¡Mierda! ¿Nos está probando? ¡Nos está probando! Si, maquete. Si, maquete. ¡Mi la anger! Para el video, para el video. ¿Por dónde están? ¿Están las llaves? Si, esta llave no le queda. Tenemos que tocar aquí. Ya está bueno, no sigas grabando. Las gafas van para proteger el pelo. Ya puedo dar cuenta. Hay que girarlo. No han caído, no han caído. Esto es por donde no entran. Tienes que girarlo. Para que caiga de nada. Comenzé a poner los otros. El grande que saqué es este. Correcto. Ahora es el... No. Intercambia esto. Se cae. Que salga el árbol. Sí. Y que salga el árbol. Ahí está bueno. ¡Dale ya! Muy bien. Solo con la mano lo deja. Ya. Ahora trae el soporte, pa. Él lo hizo. El Kevin. Dale. Quítate Kevin. No te atrasando. Va pues. Juega ahora. Ahí está. Ahí está el fondo. Aquí está el detallero. ¿Ya salió ahí? Sí. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Ahí está bueno. Ahora el otro. No, no, no. No, no, no. Ahora jocale con la mano las dos tuercas de los lados. Ah, sí. Correcto. Bien, no le des mucho apriete porque ahí no tenemos montada ninguna herramienta. Entonces aquí ya tenemos preparada, alineada la máquina. Solo hemos cambiado el eje vertical por el eje horizontal. Ya la tenemos preparada para realizar montaje de herramienta y la elaboración de algún planeado de superficie o cualquier trabajo de fresado convencional. Por lo tanto, me p